La reconocida actriz mexicana Elena Rojo, cuya partida por cáncer dejó un vacío en la industria del entretenimiento, no solo destacó por su brillante carrera en la televisión, cine y teatro, sino también por su intrigante vida amorosa. La primera etapa amorosa de Elena Rojo la vincula con el también destacado actor Juan Ferrar. ¿Y se trabaja mejor en familia? Bueno, cuando nos llevamos muy bien y todos estamos de acuerdo en lo que estamos haciendo, claro que sí. ¿Se lleva muy bien? Sí. Su unión fue objeto de atención mediática, especialmente porque se afirmaba que Ferrara era el padre de los tres hijos de Rojo, aunque la identidad del progenitor se mantenía en secreto, generando especulaciones sobre la verdadera paternidad. La pareja contrajó matrimonio en 1976 y compartió una década de vida conyugal antes de decidir separarse en 1987. La relación entre Rojo y Ferrara no solo fue significativa en el ámbito personal, sino también en el profesional, ya que trabajaron juntos en diversas obras de teatro y proyectos televisivos. Aunque su divorcio marcó el fin de su vínculo matrimonial, Rojo enfrentó el desafío de desvincularse públicamente de Ferrara para reiniciar su carrera artística. Al referirse a esta etapa de su vida, mencionó, Yo evito hablar de esa relación porque me costó mucho trabajo deshacer la imagen que teníamos de pareja. Después de cerrar el capítulo con Ferrara, Elena Rojo inició una nueva etapa en su vida amorosa al casarse con Benjamín Fernández. Pero yo creo que él es el que ha aguantado todo. Sentido del humor. Este, muy bueno. Me pone en mi lugar. A diferencia de su anterior esposo, Fernández no pertenecía al mundo del espectáculo, manteniendo un perfil más discreto. Su legado artístico perdura, y la curiosidad por los detalles de su vida personal sigue siendo un tema de interés para aquellos que admiraban tanto su talento como su esencia única en el mundo del espectáculo.